Una gran sorpresa se llevaron algunos trabajadores que dejan parqueadas las motocicletas a las afueras de la puerta norte de la refinería. Este es el cruel panorama con el que se encontraron una vez culminaron su jornada. Varias motocicletas fueron desguasadas, algunas resultaron sin llantas, sin espejos y otras sin algunas partes importantes. Según versiones, los delincuentes aprovecharon la soledad de esta carretera para cometer el ilícito de manera silenciosa y luego desaparecer como fantasmas. Las motocicletas tenían puesto el seguro y en otros casos con cadenas y candados en las llantas. Esto no fue impedimento para que los delincuentes lograran cometer el ilícito.